Buenas noches Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracha Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importa No sufro tu ausencia Fácil Fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor No tenes el Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Tu recuerdo ya está muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues Fíjate Que sí Que sí Aquí están las valientes Orgullosas Que dicen que no Pero sé que en el fondo Es que sí ¿Dónde están las mujeres solteras? Los hombres solteros A ver ¿No hay? Les pegan Les pegan ¿Cómo estamos de este lado? Buenas noches Fuiste un pasatiempo Venga yo si me arrimo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil Fue olvidarte Quisiera gritarte En la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Fuerte dice Pues Fíjate Sigue en tercas Allá que no Muchas gracias Buenas noches Buenas noches a todos A todas Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos